Vamos a hacer un tema que se llama el Dr. Tazo que es la historia de un médico que va a un pueblo y bueno ya la van a ver porque al final no era médico y terminó preso pero como le va a ver bueno, esto se trata de... es en mí 3, 4 Hoy en el vecindario se corrió una nueva voz y el vecindario se corrió una nueva voz el médico dispensario su lugar se inauguró todo iba transcurriendo en un ambiente muy normal todo iba transcurriendo en un ambiente muy normal hasta que usted perdió la vida y ahí empezó a cambiar comprarle zapatos nuevos para ir al funeral compraré zapatos nuevos para ir al funeral había hecho algo más para ir al funeral y miray y y ¡Gracias! 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 ¡Banestro! ¡Genio! ¡Que banda del carajo eh! ¡No hay para esa, para ella! este... me llevo la flecha de clavar con esta cara ¿Dãndela sacaste? Eastern Ol"? ¡Aeca mira na, por favor! él quiere mostrar la guitarra nueva, yo sé que quiere mostrar la guitarra, después del Chevy la guitarra vino ¿eh? Peter, ¿de dónde la sacaste? ¿la compraste? la compramos, compramos un alefón, atrás del ancho, tenemos el ancho de barco atrás del ancho, los viejos Zamora de la SG, está de vuelta el sueño, el sueño de todo, el sueño de todo es este, bueno, después va a haber más Papo Blues acá, pues no se van a ir así estos, no se van a ir así bueno, vamos a tomar una malteada, descansamos, claro, y seguimos después más de Papo Blues en la Bobby Band, vamos a una barrida especial del programa